El tiempo naufraga en pieles, aromas y silencios Sacudiendo la mustia cara de la ausencia Despedida Hasta pronto, cuánto problema afronto, tanto llanto No vale la pena, quiero sudar las lunas de tu piel morena Serenaba mi voz en el caudal de los días Utopías, melodías, rebeldías, lleno de mocedades Cierro un vacío, otra tapa El tiempo que se escapa como espada al filo de mi mano Huérfano de ti, del sabor de las ausencias De la vida ingrata que relata experiencias vagas Como dagas apuñalan mi coraza Paloma triste que enalpice esos ha silencios como búhos Entre ramas de armas de valor Expulsa su candor, pues la vida te fermenta de cal Si nada te olvida, inyata su amor Dolor y despedida Dolor y despedida Oh, vida Me sueñas, me besas, me tocas, me olvidas Oh, vida Dolorosa y amarga Despedida Pues la vida te fermenta de cal Si nada te olvida, inyata su amor Dolor y despedida Cuando los caminos apartan al incesante Adverso al comienzo nuevamente a levantarte Valiente la niebla que quizás no comprendes Con una despedida Con una despedida que el paso aligere El miedo con certeza que impacienta la cabeza Pues la vida te fermenta de cal Si nada te olvida, inyata su amor Me tocas, me tocas, me olvidas Me tocas, me olvidas Dolorosa y amarga Despedida Oh, vida Dolorosa y despedida Me sueñas, me besas, me tocas, me olvidas Oh, vida Dolorosa y amarga Despedida